Amigos, vamos a partir nuestro delicioso pastel Carlos V. Está, quedó un poco alto porque lo hice en dos moldes del número 20. Pero vamos a tratar de sacarles su rebanada. Miren amigos, déjenla pongo en el plato. Aquí está su rebanada amigos. Miren, déjenles muestro cómo les quedó. Miren, qué rico y esponjadito con el relleno de Carlos V también. Una delicia amigos, pues vamos a ver cómo se hace. Hola amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez aquí a la cereza del pastel. Hoy les traigo un delicioso pastel Carlos V. Para esto vamos a empezar con lo que son tres cuartos de taza de azúcar. Vamos a poner cuatro huevos o lo que son, aquí me salieron 250 gramos porque estaban un poco grandes. Son cuatro huevos. Vamos a empezar a cremar primero esto. Ya que se acremaron así los huevos, se blanquearon. Los cuatro huevos con el azúcar le vamos a poner 200 mililitros de aceite en forma de hilo. El azúcar le vamos a poner 200 mililitros de aceite en forma de hilo. Ahora vamos a empezar con los secos amigos y los líquidos. Aquí tenemos lo que son 140 mililitros de leche. Le vamos a poner una cucharada de vainilla. Y aquí tenemos lo que son dos tazas o 250 gramos de harina con una cucharada de royal. A la cual le vamos a agregar una cucharada de chocolate Carlos V. Yo compro de este. Hay en bolsita y hay en bote. Compré uno para ponerle también en chispitas, en pedacitos, miren. Aquí lo tengo ya en pedacitos. Se lo voy a poner aquí a donde está el harina. Así, miren. El harina con la que viene siendo en lugar de cocoa, viene siendo chocolate Carlos V. Queda muy rico el sabor. Lo vamos a revolver y le vamos a poner la mitad. Y ahora le vamos a poner la mitad de nuestro líquido. Y le vamos a mover. A batir así nada más. Para que se vaya integrando y no nos vaya a hacer mal. Vamos a poner otra parte amigos. Y ya nada más nos vamos a dejar una parte. Porque lo primero y lo último que se pone son los secos. Ahora sí ponemos toda la leche con la vainilla. Y ya que está. Ahora sí le ponemos lo que falta. De nuestra harina. Y le seguimos moviendo. Amigos, les quiero dar las gracias por seguir aquí con nosotros. En este caso le quiero agradecer a Aura López de Houston, Texas. Que siempre nos ve. A Minerva Reyes que sigue siendo fans. Ligia Moreno de Venezuela. Lilia Jiménez Altamirano de Oaxaca, Veracruz. Irma Mesa Rodríguez de Misión, Texas. Carmen Planchar de Venezuela. Francisca Hernández de Tizayuca, Estado de México. Y el Sina Huaman Rojas de Perú. Muchas gracias amigos. Y ahora sí batimos. Así solamente para que no se nos vaya a poner dura nuestra mezcla. Y aquí tengo yo, lo voy a hacer en dos moldecitos chiquitos. Miren. Voy a vaciar la mezcla y la vamos a llevar a hornear a 180 grados hasta que salga el palillo seco. Amigos, ya salieron nuestros pastelitos de Carlos V. Miren como tiene ahí los trocitos. Aquí los tiene. Le voy a poner crema de la que hicimos de Carlos V. Y ahorita le voy a poner el otro encima. Les dije que yo lo hice en dos moldecitos. Los moldecitos son de 20 centímetros de diámetro. Bueno, esa mezcla nos iba a alcanzar para dos. Ahorita se los muestro amigos. Ya le puse el otro amigos. Ya tiene el relleno. Ya le puse el otro. Y ahora le voy a decorar todo alrededor amigos. Con esta crema también de Carlos V igual que el pastel que es de Carlos V. Amigos, pues ya les voy a partir su rebanada de este delicioso pastel Carlos V.